Esta es la sección de... vamos a contar historias de la revista Ser Emprendedores y Ser TV Lucas. Estamos directamente desde el municipio de Andalucía, donde aún continúan las celebraciones del éxito que obtuvo la reina de los comerciantes, en este caso la señorita Jennifer Colonia Mendoza. Mensaje para todos los andaluces después de haber sido la reina a través de nuestro canal. Bueno, su señor, le doy un mensaje a todas las niñas del pueblo andaluz que se integren más a estos reinados, ya que se está perdiendo un poco la tradición por las críticas de la gente, que ayuden sus experiencias, que sean ellas mismas, que la disfruten, ya que este reinado te abre muchas puertas. También les vengo a mencionar dos proyectos que tengo, que son con el adulto mayor. Uno de mis proyectos es celebrarles cada mes su cumpleaños, para que ellos se sientan acogidos, para que no se sientan olvidados, haciéndoles alguna comida, también sacándolos al parque, un rato libre. Mi segundo proyecto, ya como lo vine haciendo en diciembre, es ir recogiendo por las calles del municipio de Andalucía, dinero o algo de comida, para llevarle a las personas de escasos recursos. Yo, Jennifer Colonia Mendoza, me caracterizo por ser una persona alegre, humilde, simpática. También, como todos ustedes, tengo estudios, estudio tecnología y gestión logística. Prontamente, voy a estar haciendo mis prácticas. Y gracias a ustedes, Andaluzas, por estar apoyándome. Gracias a ustedes, a Dios y a mi familia, los logré, un sueño más cumplido de todas mis metas. Bueno, usted estaba en la alcaldía gestionando precisamente el contacto directo con la primera dama o gestora social. Sí, claro que sí. Con el apoyo de la gestora social y el alcalde, voy a lograr todos estos proyectos que tengo. No solo van a ser estos dos proyectos, sino que también al transcurso de mi reinado, voy a ir integrando más proyectos. Hay una idea y que se la queremos trasladar a través de la revista Ser Emprendedores, para que este reinado no se acabe, sino que la reina de este año 2017 pase a la historia por haber creado una institución, una empresa, que la estuvimos hablando precisamente extra piccófono. ¿Le gustaría esa idea de dejar algo? Sí, claro que sí. Los proyectos que tengo pasan, pero sería bueno crear una institución, algo para dejar una huella acá en el municipio de Andalucía. ¿Qué le han dicho los comerciantes, los que ya se consideran que tienen su reina? ¿Qué apoyo le han ofrecido? Claro que sí, ellos me dicen que me apoyan totalmente en los proyectos que tenga, se sienten muy conmovidos, sí, también muy felices, porque a Covina nunca había tenido una reina, entonces se sienten felices y dicen que ellos me apoyan. ¿Le han hecho ya algunas invitaciones para algún evento a nivel nacional o regional? Por el momento no, pero ya me han hablado un poco de eso, creo que prontamente... ¿De representar a Andalucía en los eventos regionales? Sí, genial. Bueno, y para las niñas, las personas que participaron en el evento, ¿cuál es el llamado que les reitera en este momento? El llamado que les digo es que sigan sus sueños, sus metas, que se integren más en el reinado, que ya, como les había dicho, se ha acabado con las críticas de la gente, que sean ellas mismas que disfruten y que gocen, porque esto es una experiencia muy linda, porque esto te ayuda a abrir muchas puertas. A nivel de estudio, ¿qué proyectos tiene? A nivel de estudio, quiero seguir una ingeniera industrial, que ya con la tecnología en gestión logística la quiero homologar, y esto es lo que quiero más adelante. ¿Y qué más quiere por Andalucía? ¿Algo que a usted se le haya ocurrido, que quiera hacer a propósito de estos 133 años que está celebrando el municipio? Como ya les vengo diciendo, estos dos proyectos, y dejar mi huella también, quiero también gestionar, por medio de la alcaldía y la gestión social, también que se haga otra vez el reinado del ancianato, que ya como algunos saben, si no han dado cuenta, la reina es Fátima, también quiero hacer eso otra vez. Bueno, este es pues el mensaje de la nueva reina de los andaluces Jennifer Colonia Mendoza para Hacer TV Lucas.